Para hallar x en una ecuación cuadrática que tiene tres términos se aplica el método del aspa simple. Primero tenemos que verificar que esté el término cuadrático, luego el x y luego el independiente que no tiene x al costado. Listo, empezamos por acá. x por x es x al cuadrado, se cumple. Ahora por acá, dos números que multiplicados me de 16, podría ser 4 por 4, podría ser 8 por 2. A ver, probemos con 8 por 2 que es 16. Ahora, dos signos que multiplicados me de más. A ver, ley de signos, menos por menos es más. También podría ser más por más, ¿verdad? Pero aprovechando que por acá este número tiene menos, entonces me conviene probar con el menos. Listo, a ver, vamos a comprobar si la elección es correcta. Multiplicamos en diagonal, menos 2 por x sería menos 2x. Ahora la otra diagonal, x por menos 8, menos 8x. Menos 2x, menos 8x sería menos 10x. Justo lo que sale por acá. Así que, ello comprueba que la elección del 8, del 2 y de estos menos es correcta. Así que, como se comprueba, ahora copiamos de frente. X con este menos 8. Ahora viene la segunda fila, x menos 2. Ahora baja el igual a 0. Listo. Acá una multiplicación que es igual a 0. Significa que, o bien x menos 8 es igual a 0, o bien x menos 2 es igual a 0. Copiamos por acá. Primero, x menos 8 igual a 0. Acá, o. Ahora por acá, x menos 2 igual a 0. De acá primero, menos 8 pasa al otro lado como 8. Y ya tenemos acá una respuesta para x. Ahora por acá, menos 2 pasa como más 2. Listo. Tenemos entonces dos respuestas para x. Fin.